Hoy los inquilinos son los arquitectos Curro Crespo y Antonio Lara, unos arquitectos que tienen muy interiorizado la importancia de la cultura y del arte dentro de la arquitectura. Una tradición ya importante en Córdoba, que podemos decir que se inicia con Rafael de la Hoz, allá por los años 50, cuando en la Cámara de Comercio introduce a unos artistas en Córdoba y se genera una tradición que sigue hasta ahora. Precisamente Rafael de la Hoz es uno de los inventores de la proporción cordobesa, un concepto extraño que nos van a aclarar hoy. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Hola Juan. Hola Juan. Juan, artistas y arquitectos, al trabajar con las formas, hemos estado tradicionalmente obsesionados por la belleza. Y esta se ha tenido por reflejo de la armonía, es decir, por la justa proporción de las partes y el todo. Es una idea antigua que viene de Platón y los pitagóricos y enlaza las artes plásticas con la música. La cuestión es que los estudiosos de las formas y la belleza consideraban que de todas las relaciones posibles, entre dos segmentos distintos, una era más bella que el resto. La media y extrema razón de Euclides de Alejandría, también conocida como proporción áurea. Dice la teoría que si uno construye un rectángulo con sus lados ajustados a dicha proporción, ese rectángulo ganará el combate de la belleza al resto de los rectángulos. Por ejemplo, el Partenón de Atenas está construido íntegramente siguiendo la proporción áurea. Claro, como Córdoba era la Atena del medievo, una persona de la curiosidad de Rafael de la Hoz, se planteó que deberían ser innumerables los ejemplos de aplicación del número de oro en la ciudad. Y vaya chasco se llevó cuando descubrió que en Córdoba predominaba otro tipo de proporción, un rectángulo más rechoncho basado en otro número irracional. La nueva proporción se obtiene de dividir el lado del octógono entre el radio de la circunferencia que lo inscribe. Y sin explicar muy bien el porqué de esto, la Hoz se hartó de encontrar octógonos en la arquitectura monumental de la ciudad. Los tratadistas del Renacimiento pensaban que si el hombre estaba hecho a imagen de Dios, en la proporción de su cuerpo debía reflejarse por fuerza la proporción áurea, como el hombre vitruviano de Leonardo. Era un canon de belleza. Me hace gracia la forma en que la Hoz cuenta que para representar la divinidad y cumplir la proporción áurea, ya en la Antigua Grecia se inventaron unas alzas llamadas coturnos, utilizadas por igual por prostitutas y actores. O sea, las plataformas como medio de alzar lo humano a lo divino. Pero la Hoz sostiene que la proporción cordobesa es un número más humano y más cercano a los rasgos fisionómicos de las personas reales. Lo comprobó en esculturas romanas del Museo Arqueológico, que representaban esta proporción. Se nos olvida una cosa, y es que si yo dibujo un rectángulo en proporción cordobesa y trazo su diagonal, esta diagonal está aproximadamente a 37 grados con respecto a la horizontal. Que da la casualidad de que era la inclinación máxima que se podían conseguir con los tejados de teja tradicional. Como Córdoba sufría cada cierto tiempo episodios de lluvias intensas, es usual encontrar esta inclinación, la de la diagonal del rectángulo cordobés, en los tejados de sus edificios más antiguos. ¿Tú crees que todo esto será verdad? Hombre, no sé. Los artistas siempre han usado y usarán las proporciones, aunque sea de forma intuitiva. Todo esto me recuerda a las coincidencias en la vida y muerte de Lincoln y Kennedy y a dos citas que leí hace poco al respecto. De Daniel Kahneman, no esperamos ver regularidad producida por un proceso aleatorio, y cuando detectamos lo que parece una norma, rápidamente rechazamos que el proceso sea realmente aleatorio. Y la otra, de Miguel Schermer, una vez alguien ha establecido lo que piensa que es la causa de un evento que acaba de observar, continuará recogiendo información que apoye este vínculo causal por encima de otras posibilidades. Interesante. Juan, un saludo. Saludos.